paisano a ver explíqueme esta onda que esto es estacionamiento para bicicletas a ver entonces las primeras dos horas dice ahí que no cobran las dos primeras horas pero uno viene y meter aquí la bicicleta qué pasó ahí ahí pero ese ya está avisando que está trabajando y como si yo la dejo dos horas aquí qué pasa como la de la hace cierra y ya está cerrada y entonces si se cierra cuando venga va a tener que ir a pagar allí y cómo saben qué es el número ahí está escrito ya vengo acá tiene un número y entonces aquí le marca el número donde está estacionada su bicicleta así que dice ahí ponga el número de donde está estacionada su bicicleta y ya y lo pone y ya y paga pero de no son dos horas son seis horas no y cuánto pagamos nosotros y si son dos horas cuánto pagamos no sé si se pasan de dos horas ahí está escrito como seis horas son cien yenes entonces o sea que de dos horas en adelante hasta seis son cien yenes interesante bueno pues aprendimos otra cosa ah porque porque pusimos la bicicleta fuera de esto y entonces el guardia vino y la acomodó y ándale en chinga loca que se carga mi bicicleta y la para acabar la mi bici bien pesada se la cargó y la metió la de mi modo nos vemos paisano